Yo atiendo el llamado, yo atiendo el llamado porque la universidad fue parte de mi formación y en este momento me necesita. Así que, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Por favor, atiendan el llamado. Realmente, ustedes nos van a apoyar a que estos programas de estudio sean mejores. Y termino con mi, trajo aquí como mi acordeón, de una frase que me gustó mucho, que estaba revisando el día de ayer. No es de un ingeniero industrial, pero sí es de alguien que ha hecho cosas, o hizo cosas muy importantes. Y dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Muchas gracias.